Y esto es Internacional Calor Show Del Mauricio Horacio Orquín Mirando tu fotografía y escuchando una linda canción Recordando tus ojos bonitos que son dueños de mi corazón Siguiendo el alma destrozada, partirse en pedazos mi amor Por las letras que tú me escribes, que llegan a mi corazón Esas letras que tú me escribiste, dicen claro no quiero ilusión Soy libre y tú eres ajeno, ya tiene dueño tu corazón Me duele saber que las letras que escribo para ti son dolor Lo que escribo sale muy adentro, muy adentro de mi corazón Música ¿Qué me pasa que sueño contigo? Siguiendo el corazón, partirse en dos Por el amor que tú y yo sentimos, pero lejos está de los dos Será un amor de ilusión, porque tus letras tienen razón Será un amor de ilusión, porque tus letras tienen razón Será un amor de ilusión, porque tus letras tienen razón Será un amor de ilusión, porque tus letras tienen razón Será un amor de ilusión, porque tus letras tienen razón Será un amor de ilusión, porque tus letras tienen razón Música